Cuéntame, dime qué sabes. No puedes ayudar a tu hermana quedándote en silencio y escondiendo la verdad, Rami. Por favor, dime. ¿Qué tiene que ver eso con Erdogan y Azharan? ¿Ah? ¿Él fue quien lastimó a Fatma Gul antes en el pueblo? Ah, sí. Es que me acordé que Erdogan contrató a Mustafa. Por eso lo dije. No estás diciéndome toda la verdad. No tengas miedo. Ellos no pueden hacerle nada. Por favor, tienes que decirme toda la verdad. Dime, Rami. No, no, no tengo miedo, no tengo miedo. No me malinterpreten, no quise decir nada. No sé lo que digo porque estoy triste. Y Erdogan me vino a la mente porque Mustafa es su chofer solo por eso. Gracias. ¡Suscríbete! Fatmagul está muy triste, muy triste. ¿Dónde puede estar? No conoce la ciudad. Ella no sabe a dónde ir. Fatmagul se perderá, se perderá. Y si algo malo le pasa otra vez, no lo soportará, morirá. No te preocupes. Ella estará bien. Confía en mí. Encontraremos a Fatmagul. ¡Rami! ¡Voy a salir! Tú ve a buscar a Murat a la escuela. ¿A dónde vas, Mokades? Tengo algo que hacer. No te metas a mis asuntos. Adiós. ¿Aló? ¿Está mi hermano por ahí? ¿Dónde estás, mocosa? ¿Quieres volverme loca? Estoy bien. ¿Escapaste de esa mujer? Quiero hablar con mi hermano. ¡Rami! ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Ninguno de nosotros podrá seguir ayudándote. ¿Ahora me entiendes? ¿No me escuchaste? Por favor, ya basta. Quiero hablar con mi hermano. Él no quiere hablar contigo. Yo le daré tu recado. Yo... Yo no tengo dinero y... Si me tomo un taxi... Cambiaste de opinión, ¿verdad? Está bien. Toma un taxi. Acá lo pagamos. ¿Crees que puedes ser independiente? No es tan fácil. En dos días te diste cuenta. Vamos. Tómate un taxi y ven para acá. Y no lo hago por ti. ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Quién es, Mokades? Fatmagul. Recolgó, colgó. ¿Dónde está? Alégrate. Va a regresar. ¿Va a regresar? Ya no le queda dinero. ¿Dónde está? ¿Cómo llegará aquí? Ella no me dijo dónde estaba, pero le dije que pagaríamos el taxi. Pero dijo que iba a volver, ¿verdad, Mokades? Rami, ¿no me escuchaste, tonto? Yo tengo que irme. Tú recibe a tu hermana con la alfombra roja. Yo le daré un trato especial cuando regrese. Fatmagul va a volver. Llamaré a Kerim para avisarle. Sí. No te vayas. Te voy a necesitar. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo estuvo tu cena con tu nuevo amigo? No seas ridículo, Bural. Solo lo senté en mi mesa para saber más de él. ¿Funcionó? ¿Sabes lo que planeé hacer? Olvídalo. ¿Y supiste lo último? No. ¿Qué pasó? Fatmagul apareció. Ah, me alegro. Pero no volvió a su casa. Buenos días, señor. Buenos días. Estaba con una prostituta llamada Azude, pero ella no sabía que era prostituta. Esa es otra historia. Apenas supo que era prostituta, escapó otra vez. Mira a quién fue a encontrar. Y Kerim me culpa a mí. Como sea, él me culpa de todo. No sé si Munir o Mustafa organizaron esto, pero me pregunto qué pasará. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Azude. En serio, no puede ser. Está bien. Digamos que alguien le pidió a esa mujer que siguiera a Fatmagul, pero ¿qué hay de Bural? ¿Por qué ella lo sigue a él? Es imposible. No puede ser una mera casualidad. ¿Por cuánto tiempo has estado viendo a esta mujer? No tanto, en realidad. Espero que no le hayas contado nada para aliviar tu conciencia. No seas ridículo, Erdogan. Por supuesto que no lo hice. Munir, tú no tienes nada que ver, ¿cierto? Ya se los dije. No tengo nada que ver en esto. Nunca hubiera pensado ir tan lejos. Entonces, ¿quién pudo hacer algo así? Sí. La pregunta aquí es, ¿por qué lo hizo? Bueno, para vengarse. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Podría ser Mustafa? Porque si nadie en esta habitación lo hizo... No sé si nadie se le dio. Número. No. 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 Gracias por ver el video.